¡Suscríbete! 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 Podemos sentir que no me habéis visto. ¡Toldando Gusti! Mueve una inflação. Igual objetivo. ¡Ja, ja! No puedo rendirme, los hermanos cuentan conmigo. No puedo rendirme. No puedo rendirme. No puedo rendirme, los hermanos cuentan conmigo. Ya. 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 Este sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de la local. Es probable que nuestra cámara esté ahí. Aviso a todos los empleados. Protocolo de traslado en vivo. Atención a la zona de la localidad. ¡Oh, hola! ¿Me dejáis abierto? Mierda. Vale. Tengo que averiguar cómo exponer los circuitos. Aún no han reemplazado los códigos de administrador que instalé el año pasado. ¡Qué chavajeros! ¡Ah! ¡Ah! Va a ser la puerta número dos. ¿Adaptoides? Solo los había visto en papel. Darlene está formando un ejército. ¡Ah! El laboratorio es prioridad uno. ¡Ah! 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 El laboratorio es prioridad uno. ¡Ah! No hay cierto. A todos los servicios de seguridad, intervengan. Más te vale que no sea la niña, Mónica. Tengo que entrar ahí. Están vaciando el edificio. Están vaciando el edificio. Deben de proteger algo importante. ¡Qué lujazo! Ya sabemos quién manda aquí en realidad. Años de trabajo encubierto y una chavala de Jersey City me trae al corazón mismo de las operaciones de Ima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, el laboratorio de Monica. Averigüemos dónde tienen a la chica. ¿En qué narices pensabas? Tenías que quedarte quieta. Por supuesto. Vale. ¿Dónde estás? Delígeno oscuro. Ninguna de tus curas ha funcionado, Monica. ¿Estás provocando sus poderes? ¿Estás moviendo? Ya has dejado de buscar una cura. La fórmula mantiene vivos a los inhumanos solo para copiar sus poderes. No es más que una tapadera para tus experimentos. Robas poderes para crear adaptoides. Debo encontrar a Kamala. Muy bien. Pareces nuevo. Supongo que no querrás hablarlo. No. No. ¿Pareces nuevo? No podrás hablarlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?